Este fin de semana se realizaron otras dos marchas de protesta contra los planes expropiatorios del gobierno y la empresa china HKND, sumando ya 15 movilizaciones en Rivas, Río San Juan y en la región autónoma del Atlántico Sur. El viernes en Nueva Guinea y el sábado en la isla de Ometepe, miles de pobladores marcharon en defensa de sus propiedades. Álvaro Navarro estuvo en Nueva Guinea y nos cuenta la historia. Esta ha sido la marcha más grande de las 15 movilizaciones que se han organizado a nivel nacional. La protesta invadió el casco urbano del municipio de Nueva Guinea. ¿Qué quieren los campesinos? Que se vaya a los chingos. A como se fue esa moza se va a ir a Ortega. Los campesinos salieron en camiones de más de 30 comarcas de los distritos La Unión, La Fonseca y Puerto Príncipe. En una misma voz, todos rechazaron la amenaza de expropiación de sus tierras al amparo de la ley canalera. No queremos que nos saquen de nuestras tierras, que somos hijos de la patria. Y que los dejen en paz, trabajar, que eso es lo que queremos. Todo eso pasaron los chinos de nosotros, pero nos da pesar de nuestras tierras porque son de nuestros hijos y ya estamos viejos para volver a trabajar, para comprar otras tierras. Es nuestra patria donde nacimos, donde crecimos y donde vamos a morir. Somos nicaragüenses orgullosamente y esta bandera azul y blanco nos cobija a todos los nicaragüenses. Y por eso vamos a luchar por nuestra soberanía hasta llegar al final. ¿Ustedes tienen tanto a sus tierras? La movilización recorrió unos dos kilómetros, saliendo del cruce entre La Unión y Puerto Príncipe para atravesar las principales calles de esta ciudad. La gente que no salió a protestar contra las expropiaciones también se mostró a favor de la manifestación. Apoyen a los productores, porque sin los productores nos morimos de hambre. ¿Quién les compra en Nueva Guinea, los productores de la montaña? En la marcha, igualmente hubo delegaciones de Juigalpa, San Miguelito y El Almendro en Chontales. Estábamos confiados totalmente en San Miguelito porque los chinos cochinos decíamos que se habían ido y ahorita nos acaban de reportar la comunidad de La Tigra, El Camastro, que los chinos ayer, antier, andaban viviendo sus tierras y por eso es que La Tigra está presente hoy aquí con nosotros, comunidad de San Miguelito. Aquí está diciéndole presente a Nicaragua. Andamos porque se quieren pasear en el gran lago de Nicaragua, por no decir, como dice la canción, se quieren cagar en el lago Cozibolca de Nicaragua. El orgullo no solamente de Nicaragua, sino que el orgullo de Centroamérica donde todos los nicaragüenses vamos a tomar en un tiempo agua de ese gran lago. También hubo representación de diputados del Pli y el MRS, así como organizaciones de la sociedad civil. No le tengamos miedo a Ortega, sandinistas unidos, liberales unidos, contra unidos, contra el dictador Ortega. ¡Viva Nueva Guinea! El inmenso robo que nos quiere hacer la dictadura de Daniel Ortega, que no solamente está robando para él, sino que quiere entregar nuestra amada patria a extranjeros y quiere destruir nuestros recursos y quiere destruir nuestra vida. Por nuestra vida, por la vida de nuestros hijos, por la vida de la niñez nicaragüense de hoy dentro de 100 años, por la juventud nicaragüense de hoy dentro de 100 años, por las mujeres, por los productoros de este país, por todas las generaciones que han sido patrióticas, no al canal. ¡Arriba esa bandera! ¡Arriba esa bandera! Los campesinos dijeron en la concentración que el temor infundido por la amenaza canalera también afectará la producción de alimentos que salen de esas zonas. La gente está afligida, no quiere sembrar granos, no quiere chapear sus potreros, no quiere hacer nada. Ahorita estamos comprando la libra de frijoles a 35 Córdoba. ¿Qué continuas sin esas tierras, hermanos? ¿A cómo le iremos a comprar? Los campesinos y productores reafirmaron su decisión de no vender sus tierras y resistirse hasta las últimas consecuencias. Aquí están los cuatritos que dice Ortega y sus aliados mafiosos. Aquí están los cuatritos que dice Ortega. Estos son los cuatritos. Comprometidos a defender nuestras tierras, que con muchos sacrificios, mucho sudor, sacrificio y trabajo hemos adquirido. Yo le pregunto a Ortega y le pregunto al general, jefe del ejército, y le pregunto a doña herramienta. Se va a mandar a vapulear a este pueblo que está protestando porque le van a arrebatar sus tierras. Le pregunto, ¿cómo los van a sacar a ustedes de sus tierras si están diciendo que no van a salir? ¿Los irán a sacar amarrados? ¿Los irán a sacar en bolsas plásticas? No lo sabemos, ¿verdad? Ellos tienen que responderle al pueblo. La otra marcha contra la concesión del canal se realizó este sábado en la isla de Ometepe. El oasis de paz volvió a perder su tranquilidad. La gente salió a las calles por segunda vez para repudiar el intento de expropiarlos. Estas protestas campesinas se hacen acompañar de la música. En la manifestación de Nueva Guinea marchó Ramón Urbina, la voz principal de una de las canciones que se ha vuelto un himno en la movilización anticanal. La población está indignada con el gobierno y con los chinos y no queremos nada con los chinos. Así dice la canción. ¿Cómo dice la canción? Vamos a ver. Soy nacido en esta tierra, lo digo de corazón, una tierra de progreso, lo digo con mucho amor. Gente linda y trabajadora, tierra llena de campesinos, no quiere nada con el canal que van a construir los chinos. Venga, esta es mi tierra, Nicaragua Libre, soy fútbol pinolero, como el río San Juan. Soy nacido en esta tierra, lo digo de corazón, una tierra de progreso, lo digo con mucho amor. Tienes un mille trabajadora, tierra llena de campesinos, no quieren nada con el canal que van a construir los chinos. El gobierno ha negociado, a nadie toma en cuenta, aquí nosotros mandamos, esta tierra es nuestra. Nos invadieron los ingleses, tenemos nuestro destino, quieren tomar hoy nuestras tierras, el gobierno con los chinos. Ese es el reclamo de la población que está ubicada en la ruta canalera y donde se desarrollarán los supuestos subproyectos del canal. La gente sigue demandando que el gobierno presente el censo de las 7 mil familias que serán expropiadas y que según el vocero del canal, el ingeniero Telemaco Talavera, se haría público el 15 de octubre, es decir, ya transcurrió más de un mes y lo siguen manteniendo en secreto. ¡Suscríbete al canal!